¡Muy buenas, mis felinos y felinas! Vamos a jugar hasta seguir con la siguiente escena Eh... No sé dónde tengo que ir, pues como no me pone así que... ¡Hostia, espera! ¿Es posible? ¿No? No, es por aquí, es por aquí, vale, es por aquí, es por aquí, vale Vale, era por aquí ¡Aaah! Vaya ¡Oh! Empezamos bien, eh, si no ¡Toma, hostia! ¡Oh! ¡Oh! La cogeré y me golpearán, ya verás ¡Mierda! ¡Ah! Vale, se rompe, hay que lanzarla ¡Ahora! ¡Pero lo mató, eh! O sea, a mí me tenía una caja de esas en la cabeza y os aseguro que tendría un problema bastante gordo Vaya Venga, venga Es que... ¿Cómo? ¿Cómo me ha alcanzado? Estos tienen mucha vida, todavía Venga Venga, bro Perfecto ¿Te unes a mí o te tengo que matar? Bueno, esto tengo a majo Venga Lo siento Tú te la has buscado, majo O sea... Yo quería tenerte... Mira, ahí hay alguien ¡Otro poli, tío! ¿Otro poli? ¿De la cabeza? Ahora ¡Ahora! ¡Woo! ¡Oye! O sea, es que... Si se ponen encima Si se ponen encima y yo no puedo pegarle Estamos bien, eh Estamos muy bien ¡Ah! ¡Qué jode, eh! Cuando te hacen eso Más todavía Estamos jodidos No lo hago Me van a matar ¡Bua! ¿Y eso quiénes son? ¿Que ha tenido una granada? ¿Ha tenido una granada? ¿Pero dónde ha tenido una granada? ¡No, no, 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 no! ¡Venga! ¡Que empiezo! ¡Hala, chaval! ¿Y estos quiénes son? Son putos robots en una ciudad ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡¿Cómo hay ahí?! ¿Qué te ha parecido? ¡Venga, únete, únete! ¡No, tío! ¡Únete, tío! ¡Únete! ¡Haz el favor! ¡Únete a mi grupo! ¡No! ¡Más todavía! ¡Ah, vale! ¡Menos más! ¡Uh! ¡Otro! Llevamos 8, eh 8 de 25 ¡Mierda! ¿Qué haces tú aquí arriba? ¡Eh, mira que gordos de sube! ¡Mierda! La corté sin querer y todo por la mierda de... Vaya, hombre Me matan aquí también Aquí también me matan, tío Es que... Hay todo el rato cadenas por todos lados, tío ¿Tú qué haces aquí? Aquí te pego una hostia Toma Y sin quererlo corté, tío Corté la puta conversación por la puta puerta No me gusta mucho, eh Que el policía sea tu ayudante no me gusta Tío O sea, déjame en paz Tengo que conseguir comida Por cierto Tengo comida ¿Tengo comida para comer? Tengo 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 Tendría que matar Por negro Uy, lo que acabo de decir Quiero el del martillo Quiero a Thor Vaya, hombre Ahora ve Te vas a enterar, cabrón No Hostia, hostia, hostia Me va a matar Es porque quiero el del martillo, tío Vale, vale Tengo Oh, qué buena, tío Tengo el del martillo Dime que puedo comprar comida Hostia, está buena, eh La niña Añade uno de corazón extra A cada recluta No me gusta Voy a comprar algo A luchadores con De daño adicional A luchar contra estudiantes De daño a los enemigos Derribados Vale, he gastado una pasta Para nada Eh, bate A ver qué hace este tío Vaya Hace un Thor Pero un Thor literal No Que quiero el bate No te sale el bate Dejo el bate Más estudiantes Aquí Tío Estoy hasta los huevos ¿Sabéis? Un momento ¿Por qué he dado ¿Qué he dado? ¿Unas vueltas como tontos por aquí? Ah, vale Que se puede seguir por aquí ¿No? Ah, sí, sí Bueno O sea Esto es tocar mucho La moral ya, eh Y por aquí también Ah, no Madón Eh, sí Mira ¿Esto qué es? ¡Wow! ¡Espada Lasset! ¡Esa abuela! ¡Hostia! Me estáis tocando Me tocando mucho La moral, eh Venga ¿Y si me matáis? Me llevo la espada Lasset Por gilipollas Venga ¡Zaibor! ¡Zaibor! Tío La espada Lasset Es la hostia U-u-u-u Tengo que ver algo Por aquí arriba ¿No? Joder, es que la espalda Es la hostia, quiero matar a este Oh, podía haberle dado Pero bueno ¿Cuánta vida tiene? El grande este Oh, que bueno Fuera No me jodas Que porque estaba en la puta esquinita Y he perdido encima Eh, Daku ¿Qué haces tú ahí, tío? Me hace gracia la cara apistolada O sea, reventar coches Daku, eres una mala influencia, tío Eres una muy mala influencia, ¿sabes? Pero malísima, además, eh Venga Vale, arriba Oh, tengo que volver para atrás Esto es morir y ya está Es porque, como no tengo vida Por ningún lado Y tengo que subir de nivel A ver qué hace este, tío No hace gracia, tío No hace gracia, tío Como habla, habla como yo Ah, qué pena Eh, qué cabruna Me ha pillado por detrás Qué perra Si por aquí había algún bate Eh, prefiero esto Vale, es igual ¿Puedo subir por aquí? ¿Puedo subir por aquí? ¿Qué por aquí? Vale Por aquí, ¿qué hay? Vamos aquí No, no, no Que tengo ya un golpe Y no tengo para comer, ¿verdad? Soy tan tonto Que me comí todo, ¿verdad? Soy tonto Me lo comí todo Mira qué cara pone El tío no sabrá hablar, eh Pero es la hostia, eh El robot Que te den Mierda Necesito el dinero Porque cuando me muera Es que un golpe, tío Es que un golpe Solo un golpe, tío Un golpe, tío Un golpe Y estoy muerto Como no he comprado comida En algún lado Y por aquí no hay comidas Oh, qué buena, tío Una manzanita ¿Qué te parece, colega? Oye, el yo-yo dura la hostia, ¿no? Vale, justo Técnica ¡Hala, ahí! ¡No quiero! Pesado ¿Qué hay aquí, tío? Aquí no hay nada ¿Para qué he venido aquí? Para casi morir Para eso he venido aquí Vale Esto Esto se nota que es muy Lo diré Muy Street Fighter, ¿no? Muy Street Fighter Mierda Qué buena Qué buena Cuántos robots hay Sopa de miso Venga Cuánta vida hay Ya era hora, tío Es que casi no dan vida Los enemigos Vaya hostia que le he pegado al robot ahí Se ha roto Oh, si te recluto sería la hostia Pero va a ser que no, ¿verdad? ¡No! Y ahora verás Técnica mortal ¡Hostión! ¿Verdad? ¿Verdad? Vaya Me pilló Ahora sí ¡Hostión! Ahora sí Rehiguto al negro Sería la polla Vaya ¡No, no, 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 no! Casi Vaya Mátalo tú, robot No lo mata, ¿eh? Es que es duro de roer, tío O sea, caso Tío ¿Pero cuánta vida tienes, hijo mío? ¡Alma de Dios! Aquí está el coche ¡Vaya! ¡Qué contrariedad! ¿Qué os parece, mamones? Os voy a matar a todos Porque sois unos macarras ¡Vaya! Con el yo ¡Ah! Con el yo Yo no puedo hacer técnicas especiales ¡Oh, my, ay! ¿Qué te os parecido? Hola, profe Todo buen horro aquí Vale Uno muerto Dos muertos ¡Venga, hombre! ¿No moréis, o qué? ¡Ya! Dos muertos Quedas tú, ¿eh? Y si te quitas del medio Tú el de... No, que no quiero Que te mueras ¿Qué más? Ahora vamos a la izquierda Vale Y abajo Izquierda y abajo Vaya ¡Oh! Puedo coger la bici Bueno No es esto exactamente Lo que quería Como bici Pero bueno Vamos a ir a por el coche ¿El coche de que está por aquí? Bueno, es igual Así me lo he soltado Venga ¿Qué? Un chaval Tengo que chaval ¡Mira! ¿Y esto? ¡Hombre, es Ricky! ¡Hombre, es Ricky! Un poco Oh, belleza Se las va a ganar, ¿eh? Se las va a ganar Vaya, hombre Se cuesta de niños, tío Se cuesta de niños, tío Eso es lo que dije Ok, chico Bueno, mantendránlo Estoy seguro Que te vas a ganar Alguien de nuevo Vaya ¡Que manera de! ¡Pobrecito! Se cuesta Me he enamorado De esta chica Me he enamorado ¿Eh? ¿Y estos? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen? ¿Y esos tíos? ¿Qué será? ¿Algún guiño o algo? ¡Nyau! Tío Me he enamorado De estos tíos De los robots Es que eso la polla Vaya Costión ¡Eh, eh, eh! Mira, no he visto esto ¿Qué? Te proteges tú Y a las nenas ¿No? ¡Uh! Otra de estos ¡Oh! Otra de esas musculosas Mujeres Vaya ¿Y tú qué? Rico Hasta Hasta para salir ¿No? De una pelea ¿A quién he matado? A un rico ¿No? Mierda ¡Sálvame! Venga, mate a Ven aquí, Thor Dios de los obreros Que no quiero Que ya te he tenido Vamos a comprar comida Enter shop Equals Tiritas Esto no sé Si son comidas ¿Eh? Equals Bought Vaya Eh Un Sara Oh, hostia Pues sí que rellena Bastante Rellena un 40% ¿Eh? ¿Y esto? Un 50% No está mal Voy a comprar No Por si el jefe Vale, no hay más espacio Gracias, Roboti Eh Vale, a ver ¿Qué más hay por aquí? Espera ¿Puedo ir para abajo? ¿Abajo había, no? Ah, no Vale, vale ¿Qué hay aquí? ¡Qué pelotas! ¡Las tiro que tengo así! ¡Sí! ¡¿Qué te haces? Vale, esto ya empieza ¡Ah, hostia! ¡Mierda! Va, ahora pierdo la llave inglesa, tío Queda por aquí, hostia Pero ¿por qué hay gente en un basurero, tío? No lo entiendo Está aquí, ¿no? Vale, está aquí Ahí está el coche Vale, gracias, Daku Bueno, me has dado bastante dinero Vamos a ir a la tienda de ahí A ver lo que venden ¡Oh, yeah! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Sálvame, Deluxe! ¡Has pegado, Deluxe! Y me pego yo solo Soy un poco tonto igual ¡Hostia! ¡Sube de nivel! ¡Qué buena! A ver Vale, todavía no puedo salir ¡Otro Deluxe! ¡No quiero más agarra, eh! Lo que quiero es ¡Ya, chucho, perro! ¡Me abro! ¡No! Palizón Tengo que invocar a Delaxu Muy bien, gracias Delaxu Hostia, este... Es que ese ataque te quita tres barras, tío Tres barras, tío Tres barras Vale Vale Es mi única oportunidad de tener un Delaxu nuevo Gracias, venga colega, vamos a comprar algo Epa, perdón Evita... ¿Cómo? Evita que las armas caseras se rompan al llevarlas What? Evita que las armas... Se rompan al llevarlas Hostia, tío Esto lo compré, eh Pensaba que era comida No pasa nada ¿Esto es el terminal de subway? Es bloqueado por tránsito ¿Por qué hay tránsito en todo lugar? Vamos, vamos a encontrar otro camino El del martillo no puede estar mal, eh Porque es oscuro Y ya sabéis que los personajes oscuros nos dan... Hostia, ¿cuántos más salen aquí, tío? ¡Venga! ¡Cuántos más! Hostia, aquí me da una paliza de buena ¡Sal, sal, sal! ¡Oye! ¡Galaxu! Vamos a comer algo Yo también tengo algo para tirar Así que... Bueno, para Hostia, que se rompe Es que... ¡Se rompe, tío! ¡No! ¡No! ¡Qué perro! ¡Venga, hombre! Ya verás, cabrón Me matan Me matan Me matan porque... ¡El dinero! ¿Por qué salen tantos, tío? Dios, que salen un huevo, eh Y al final no puede tener al martillo oscuro Wow Eh... Te iba a decir ¿Quién tiró esa bomba? Vale Ey, ¿este? Seguro Lo dice todo orgulloso Y hay que bajar a pelear Y hay que bajar a pelear Es como que no bajar Es como que no bajar Es como que no bajar Entonces usarás tu cráneo Para mover el tráneo Para que podamos entrar Dentro del subterráneo Suena como un plan, hermano Bien Vamos, Kyoco Espera ¿No quieres saber mi nombre? ¡Ni! ¡Sof! Te daré un acento Es rima con Benji Totalmente No me importa Se llamará Renji ¡Oh, hey! ¡Estás de vuelta! ¡Yep! ¿Me encuentras mis claves? A ver ¿Me dejas coger esto? Gracias Zombies, tío ¿Cómo que hay zombies? ¿Qué zombies y qué hostias? ¡Hostia, que hay zombies! ¡Eh! ¿Puedo tener un zombie como amigo? Ah, no Que los mato a un golpe ¡Eh, a comandar, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Que se está cerrando, eh! La computadora, tío ¡Pero por qué hay zombies en una ciudad! Ahí la has dado, niña Por tu novio, nada Y él haría lo mismo por ti Puñetazo 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 Tío, no me dan experiencia Eso no me gusta ¡Hostia, tío! Que se cierra muy rápido, eh Puñetazo 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 Tío ¿Qué pasa? ¡Que se cierra muy rápido! ¡Que me voy a morir! Bueno, me muero aquí Pues igual está muy justo, eh El beat and up este ¿Ya? ¡Oh, tío! ¡Que justo! Y digo, no lo hago, tío ¿Qué es esa? A ver, colega Vaya La pijota ¡Me cago en la leche! ¡Mola mazo! ¡Le mato! ¡Le mato! ¿En la boca? ¿Puedes mover nuestro tránsito Con tu cráneo ahora? ¡Oh, totalmente! Pero, pero primero Tienes que suponer mi nombre ¡No! ¡Bien! ¡Qué tal! No quiero decirte de nada Vaya Has conseguido una herramienta A ver qué hace eso, por favor Vaya Sí, sí Ya sé que hay que ir por ahí ¡Que sí! A ver ¿Qué es eso de Esto de aquí? ¡Aumenta la durabilidad De las armas! Eso no está mal ¿Esto que hacía? Lo de Mira, lo de levantarse Como que no No vale nada Porque lo intento Y no sale todo el rato No necesito pelear más No necesito pelear más ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Hostia, tío! ¡Cómo suena, eh! Hay una película Que se llama Super Super Sí, Super Que es de James Gunn Que es un tío Que quiere hacer de superhéroe Y lleva una llave inglesa Oye ¿Le pega una hostia? ¿Uno en la cabeza? Que le abre todo el cráneo, tío Pero todo el cráneo, eh Y yo en plan ¡Venga! ¡Qué salvajada, chaval! Vale Vale El jefe, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué referencia Al de Street Fighter, tío! A Bobo Bueno, a Bobo, eh A Bobo es el de Doble Dragón, tío Dos referencias Preeja Estoy desculpada No entiendo la pregunta Una parada de buegos Que se desplazando En mi web ¿Qué quieres, buegos? Estamos buscando Nuestros abuelos Puedo ayudarte con eso Mi nombre es Bobo Y yo, uh Currently Sincrono No, no No, no Ya tenemos abuelos No 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 Bien, entonces Mejor cruzar de aquí, buegos Antes de que me atrapa secuestrar niños significa que tus padres nunca te dieron dinero a ver a ver que dificil se hace esto vaya que gallo me ha salido ahi vale no empieza muy fuerte ahora hostia bueno ahi me ha quitado igual un poco de vida no porque haces eso todo el rato no me vi eso vamos a darnos comida vaya hombre bueno la primera barra y no lo hemos hecho tan mal wow vale ahora caen cosas del mierda mierda no ah tio porque me ha golpeado a ver a bobo no es tan dificil eh no osea a ver quita mucha vida pero wow no porque has golpeado a mi amigo tio venga cogelo asi te puedo golpear una vez mas no porque no lo has cogido que cabron o yo me he hecho muy bueno o a bobo muy facil tercera fase esta es la jodida seguro hostia que hace? esta respirando no vale 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 eso no creo que lo diveni venga ahora el siguiente ahora este salta por este voy a darme vida tengo para darme una vida mas eh hostia no eh no hola 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 Casi me mata, chaval Casi me mata Casi me mata Lo he hecho a la primera A la primera Oh, que le duele la espalda Que pelita Está reventado Seguro que no Trabajo Vaya, ya sabemos a donde hay que ir Claro, si trabaja de seguridad Vamos, que van a ver a una Idol de esas, ¿no? Vale, a ver ¿Qué hacen esos pendientes de cuchillo? Y justo sube nivel Hay que comprar comida Aumenta el daño de armas Afiladas en un 10% Nivel 18 No está mal La otra también va subiendo nivel, por lo que he visto Y bueno, este capítulo ha sido bastante corto Así que igual me echo una partida más de seguido Y así tengo un vídeo más Para traer Pero bueno, voy a cortar este vídeo aquí Y igual me pongo a hacer el siguiente Ahora mismo Si me apetece Bueno, mis felinos y felinas Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!